Miran, miran, miran desde la costa Oye, ¿cómo suena? Gigantes de la costa Bien poder auditivo, ladies Vamos a darle sabor Eso es el RIVX de DJ Chewe Y el poder auditivo, ladies ¡Vamos todos! Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba ¡Hey! Oye, DJ Chewe, ¿cómo suena? Esto está sabroso Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba Vamos a darle sabor ¡Gózala!